Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Mixto nos trae en esta tarde al Pleno una proposición no de ley para la modificación de la Ley de Liberalización de Horarios Comerciales. Coincidimos con su grupo en el tema de esta liberalización, que esta liberalización se complica aún más a partir del Real Decreto 20-2012, de 13 de julio, y el artículo 7 de la Ley 18-2014, de medidas urgentes para la competitividad. Considerando que la mayoría de las concentraciones de trabajadores en activo tienen lugar en grandes ciudades, esta regulación afectará en mayor medida a un mayor número de trabajadores y trabajadoras y sus familias, de los que se mantendrán alejados en domingos y festivos, justo cuando en los horarios escolares están previstos los descansos. Se deriva así la imposibilidad de consolidar la vida familiar y laboral a partir de horarios y jornadas irracionales, pensando sólo para el mayor incremento de la productividad. Pero, señorías, hemos de mirar un poco más allá a la hora de legislar y preguntamos qué consecuencias tienen estas medidas en la vida concreta y cotidiana de los trabajadores en este país. Y aún más, qué consecuencias tiene para este país someter a horarios irracionales a padres y madres o a los que aún no lo son. Primero, que a los que aún no lo son se les disuade de tener hijos porque no tienen tiempo para cuidarlos. Segundo, que por tanto las tasas de natalidad disminuirán y lo están haciendo ya. Tercero, donde en un país envejecido llamado España sigue su proceso de envejecimiento. Un 18,4% sobre el total de la población de personas mayores de 65 años son personas obviamente mayores. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2066 habrá más de 14 millones de personas según las previsiones. Nos preguntamos, ¿dónde está la población joven que trabajará para pagar sus pensiones? Si ahora nuestras políticas son cortoplacistas y no miran más allá, asegurando la infancia, tendremos un grave problema en el futuro. Una infancia que crece sin sus padres está mucho más expuesta a problemas de salud, problemas de alimentación, problemas familiares, fracaso escolar, violencia, entre otras. Señorías, difícilmente se puede conciliar la vida laboral y familiar trabajando en comercios que abren sus puertas a las 9 de la mañana y las cierran a las 10 de la noche, incluyendo domingos y festivos. La Comisión de la Unión Europea alerta de los problemas de conciliación laboral y familiar en su informe de este mismo año de 2017. Por otra parte, el informe ARROE de este mismo año 2017, elaborado por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, alarma de las consecuencias de la falta de conciliación familiar y laboral y dice que el 69% de la población es consciente de que pasa menos tiempo del necesario con sus hijos y sus hijas. Desde nuestro grupo parlamentario Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tenemos una gran preocupación por la conciliación laboral y familiar. Por ello, hemos presentado también diversas iniciativas en diferentes parlamentos autonómicos. En ese sentido, nuestros compañeros, en ese sentido, se ha presentado una propuesta aquí misma en el Congreso de los Diputados para el establecimiento de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Presentamos, asimismo, una enmienda de adición a esta PNL para el grupo compromiso, para que, además, si algún festivo o domingo se tiene que abrir, sean realizados por personal contratado para ello y no por el mismo que ya viene trabajando durante toda la semana. Así, se permitirá la vinculación y la conciliación familiar y laboral mínimamente para padres y madres y sus hijos. Señorías, los compromisos y la apuesta por la conciliación deben tener respaldo de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara con visión de futuro. Es necesario conciliar los horarios laborales y la vida personal de los trabajadores y trabajadoras como ustedes mismos, señorías, en esta Cámara. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos pasan el tiempo suficiente con ellos? ¿Qué dirían si se les hiciera esta pregunta a sus hijos? Desde nuestro grupo parlamentario apostamos decididamente por ello. Los horarios laborales y la vida personal se pueden y se deben conciliar. Votaremos a favor de esta PNL y manifestamos nuestro total acuerdo que derroguen los artículos correspondientes de la Ley 1-2014 y del Real Decreto 20-2012 de liberalización de los horarios comerciales que afectan a la conciliación laboral y familiar. Y, finalmente, como plantean nuestros compañeros Raquel Huerta y Emilio Delgado desde su publicación acerca de la conciliación familiar y laboral el pasado mes de septiembre, los informes de Eurostat señalan la situación de que las mujeres en el mercado laboral y las escasas políticas orientadas a garantizar los cuidados de los menores o dependientes, así como la desigualdad en la distribución de dichos cuidados, como algunos de los elementos que nos convierten en uno de los peores países de Europa para la conciliación laboral y familiar. ¿Qué vamos a hacer, señores, para cambiar esta situación? Esta es nuestra oportunidad. Muchas gracias y nada más.